Mañana jueves la organización Human Rights Watch presenta el informe de su visita al Catatumbo y cuestiona lo que el gobierno ha hecho para controlar las amenazas de los guerrilleros, paramilitares y traficantes en la zona. También el informe oficial sobre los riesgos de nuevos falsos positivos. Luego de varios días de trabajo en el terreno, mañana Human Rights Watch presentará un informe especial sobre la situación de derechos humanos en el Catatumbo. La cuenta de gravísimas violaciones a los derechos fundamentales. Las disputas por el control del territorio y el dominio del narcotráfico, según José Miguel Vivanco, han convertido al ELN, a las disidencias de las FARC, como el Frente 33, al EPL y a otros grupos criminales, en los mayores violadores de los derechos humanos en esa región del país. Los delitos son de la mayor gravedad. Los abusos incluyen desapariciones forzadas, ejecuciones, torturas, abusos sexuales, reclutamiento de menores. En relación con los agentes del Estado, Human Rights Watch mantiene su preocupación por las directrices emanadas del Comando del Ejército sobre el incremento de bajas en combate. El obligarlos a comprometerse con un número específico a priori, a futuro, nos parece que genera un riesgo muy serio de falsos positivos. La organización no gubernamental que vigila el respeto a los derechos humanos en el continente y todo el mundo, considera deficiente el informe entregado por la Comisión Especial que evaluó las directrices del Comando del Ejército. Ojalá que esa comisión pueda elaborar y muy pronto un informe serio, riguroso, que examine rigurosamente la importancia y las consecuencias de la política que ha intentado promover el actual alto mando. Mañana, Vivanco le entregará al presidente Duque los resultados de la investigación sobre la situación de derechos humanos en el Catatumbo. Gracias.